¿Qué es el problema de los alambres eléctricos? Una situación muy frecuente en sistemas de irrigación es problemas con los alambres eléctricos. Cables rotos, cables aislados o cables desconectados y válvulas que no se encuentran. Normalmente uno acude a revisar solenoides, el reloj transformador y las conexiones a nivel del reloj. Cuando hemos comprobado que el problema está en los cables eléctricos que van del reloj a la válvula, debemos acudir a un aparato como estos para revisar los alambres y detectar las fallas. Este aparato básicamente consta de dos partes, es el transmisor y el receptor. El transmisor opera a base de baterías. Tenemos acá el botón que prende y apaga con un indicador de dos luces, mostrándonos si las baterías están bien o están bajas para realizar la prueba. Con esta escala nosotros sabemos la capacidad de la señal cuando regresa a la sonda. Con este botón podemos ajustar la escala de intensidad entre 4 y 8, según la recomendación del fabricante. Nosotros podemos mover de 1 a 6 posiciones para ajustarnos a ese rango. Este botón me permite dos opciones, broadcast o normal. En broadcast nosotros estaríamos revisando cables tipo telefonía. En normal es la posición para revisar alambres eléctricos del tipo que usamos en irrigación. Y finalmente tenemos dos cables, el rojo, que se conecta al alambre que nosotros vamos a probar. En este caso, desde la válvula hasta el reloj. Y el cable negro está conectado a esta sonda que está haciendo tierra. Ahí cerramos todo el circuito. El otro componente es el receptor, que es un sensor unidireccional que capta la señal enviada por el transmisor y la convierte en un sonido. Prendemos el receptor con esta perilla, que también me ayuda a ajustar la intensidad de la señal y el volumen. Tenemos aquí dos luces, rojo y verde, según la capacidad de las baterías. Este botón de la derecha me da dos opciones, broadcast y normal. Nosotros elegimos normal. Y el botón de la izquierda me da dos opciones de sonido. El de peak es simplemente aumenta el sonido a medida que me acerco al alambre, llega a un máximo y luego disminuye. El de null es un sonido que aumenta cuando me acerco al alambre, pero cuando estoy encima del alambre, el sonido desaparece. Y si muevo el sensor una o dos pulgadas más, vuelve a aparecer el sonido fuerte y va disminuyendo. Finalmente, tenemos esta conexión para los audífonos. Si no queremos molestar a las personas que están cerca con el sonido, colocamos los audífonos y solamente yo recibo la señal. Para iniciar la prueba, debemos estar seguros que en el controlador de riego, tanto el cable de la válvula como el común estén desconectados. Prendemos la unidad. Inmediatamente debemos ajustar la escala para que la señal esté entre 4 y 8, según la indicación del fabricante. Bien, ahora encendemos el receptor y lo ajustamos a un nivel apropiado de volumen. Ya estamos listos para hacer la prueba. Para iniciar la prueba, nos ubicamos a unos 10 pies de distancia del transmisor y comenzamos a buscar nuestro alambre. Aquí encontramos el recorrido del alambre. En este momento, estamos ubicados justo encima del alambre. Si el caso es que se trata de un alambre roto, pues simplemente debemos saber la profundidad para hacer la excavación y reparar. Ubicamos una marca, giramos 90 grados y estando perpendicular a la línea del alambre, inclinamos el receptor 45 grados. Y avanzamos hacia atrás hasta que el sonido desaparezca. En este momento, hemos encontrado el siguiente punto. Esta distancia entre el punto actual y el anterior es exactamente la profundidad a la que se encuentra el alambre. Si solamente se trata de localizar una válvula que está perdida, una muy buena opción es conectar el cable negro no a la estaca metálica, sino directamente a la línea de común. En este momento, la señal del transmisor va a ir solamente al solenoide, dándonos una señal muy clara y muy fuerte. Si tiene alguna pregunta sobre estas herramientas o sobre cualquier tema relacionado con su sistema de riego, pase a su tienda de Ewing más cercana o visítenos en ewingirrigation.com.